Niño Manuelito Ya viene la vaca por el callejón Trayendo la leche para el niño Dios Ya viene la vaca por el callejón Trayendo la leche para el niño Dios María lloraba, perdió su pañal San Juan lo tenía en el romerán María lloraba, perdió su pañal San Juan lo tenía en el romerán Destrensen las trenzas, vuelvan a trenzar Que el rey de los cielos se ha de coronar Destrensen las trenzas, vuelvan a trenzar Que el rey de los cielos se ha de coronar Niño Manuelito, que bonito sois Dentro de tu cunita, gran odoro sois Niño Manuelito, que bonito sois Dentro de tu cunita, gran odoro sois Ya viene la vaca por el callejón Traendo la leche para el niño Dios Ya viene la vaca por el callejón Traendo la leche para el niño Dios La 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 Gracias.